Bueno, Bernal, sí, qué suerte que lo tenemos acá. ¿Quién es el responsable? Me queda poco por decir, ya... Ya dije todo y, bueno, no, un informe realmente espectacular y un privilegio, un orgullo estar, figurar ahí. A ver, para no repetir alguna de las cosas que se dijeron, bueno, cuando se habla de generación, o sea, el sector energético eléctrico se divide fundamentalmente, o se divide en generación, transporte y distribución. Cuando hablamos de distribución, hablamos de las privadas prestatarias del servicio, producto de la privatización de Secban en 1992, en Ori y de Sur y de LAP, en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires. Son las encargadas de distribución eléctrica a los grandes usuarios, a los comercios, a las residencias, a los hogares, y de comercializarla. Compran la energía eléctrica a Camesa. ¿Por qué decimos que el problema está en la distribución y no en la generación? Porque acá tenemos que hablar del Plan Energético Nacional, que es el plan energético puesto en marcha en 2003, específicamente ahora estamos en lo que sería la versión 2004-2019, que está presidido, el Estado Nacional ha recuperado un lugar estratégico, no ha intervenido el sector, porque esa palabra suena a algo que se mete por la ventana, es una palabra que utiliza el neoliberalismo inteligentemente. A mí me gusta hablar de intervencionismo de mercado, cuando el mercado es el que interviene en un sector que no debería haber ingresado nunca, y donde el Estado nunca debería haber sido desplazado, como es el sector energético, la economía, bueno, otros tantos estratégicos para la definitiva emancipación de la República Argentina. Entonces, en materia de generación, que es donde sí el Estado está presente a través del Plan Energético Nacional como de transporte, la potencia instalada se ha aumentado cerca de un 50%. En materia de transporte, se han construido más de 5.000 kilómetros de líneas de alta y extra alta tensión. Eso ha salido del Estado, el Estado solvente, eficiente, con recursos propios fundamentalmente, en cerca de 92.500 millones de pesos en estos últimos 10 años, de los cuales el 78% los puso el Estado, el resto son inversiones entre mixtas y privadas. ¿Cuánta plata puso el Estado? 92.500 millones, el 78% en realidad. Eso se volcó específicamente a generación y a transporte. En generación, la capacidad instalada aumentó cerca de un 50%. Hoy por hoy, la potencia instalada unificada al Sadi es de 31.300 megawatts. Entonces, si nosotros vamos a los días, por ejemplo, en esta ola de calor en diciembre, en los días en los que la demanda creció y se alcanzaron estos picos históricos, récord absoluto, por ejemplo, el 23 de diciembre, de 23.700 megawatts, el pico real rondaba los 25.000 megawatts. O sea, había una cantidad enorme de reservas. Pero vos tenías hasta 33.000. Claro, porque esa es la potencia nominal. Eso es en el caso de que todas las usinas, todas las centrales, por ejemplo, en el caso de termoeléctricas, los ciclos combinados, las turbinas a vapor funcionen idealmente. O sea, ese es el ideal ideal. En el caso de que todo funcione... A pleno es eso. A pleno y que no haya nada roto ni nada de mantenimiento. De ahí tenemos que pasar al real. El real, ese día, que varía según los días, porque inclusive depende también de que los embalses tengan agua. Claro. Entonces, el 23, el día del máximo pico, 23.700 megawatts, la potencia real rondaba los 25.000 megawatts. Y se generó un poco menos, inclusive. ¿Por qué? Porque se hizo uso de las importaciones que tenemos con Uruguay. Tenemos swap de importaciones con Brasil, con Uruguay, con Paraguay. Y nosotros hicimos uso inteligentemente de las importaciones con Uruguay a quien le importamos 3.5 veces más, en realidad, energía de la que ellos nos envían. Entonces, por eso no hay problemas en generación. Estos son informes, además, datos de Camesa. Por eso no hay problemas en generación, como no hay problemas en transporte. Entonces, los problemas donde están, en materia de distribución. Y distribución están a cargo, como decía antes, en la región metropolitana, en Noria y del Sur. ¿Quiénes están a cargo de Noria y del Sur? Bueno, en el caso de del Sur, está a cargo el Estado italiano. Este es uno de los engendros y ridículos que un tercer Estado, ni siquiera privados, un tercer Estado, en este caso de un país europeo, casi en quiebra, está a cargo de la distribución eléctrica para millones de argentinos, que es un grupo corporativo inmenso, brutal, que opera en más de 60 países. Obviamente no le va a importar los vecinos de Lugano, o que se les corta la luz por situaciones climáticas extremas. Entonces, en el Sur, Estado italiano, que además, el grupo en él es el que controla EDESUR. Y el grupo en él es controlado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. Es decir, Italia sí tiene en su sector de distribución, y que además también se aplica al sector gasífero, al Estado como controlante de una de las principales empresas energéticas de Italia y de Europa y del mundo. Entonces, el Estado italiano en EDESUR con nuestra queridísima burguesía nacional, ahí tenemos a Miggens Bember, que además de generación, también fabrica dulce de leche, elabora dulce de leches, tiene sus equipos de polo, que también asiste. O sea, se ha desvirtuado mucho, producto de lo que fue la nefasta década de los 90. Y eso es, en el caso de Sur, hay que revertir, hay que poder recuperar y desplazar el intervencionismo del mercado en materia de distribución eléctrica, sacando al Estado italiano como actor controlante, principal, y a Sadesa, que es este grupo donde está Miggens Bember, está Scassani, el del Grupo Financiero Galicia, está Caputo, la familia Caputo tiene cerca, es el tercer accionista en importancia, además vinculado con Mirgor, que Mirgor es uno de los principales vendedores de aires acondicionados del país, y también en Mirgor hay un accionista minoritario que está vinculado a Newson, que es otro de los principales comercializadores de aires acondicionados en la República Argentina. Y no es que esté mal que venden aires acondicionados y que la gente los compre. Pero, lo ridículo es que estén dentro de Sur, es decir, el de Sur podría indirectamente ser un líder en, es de alguna manera indirectamente líder en vendedores de aires acondicionados en la República Argentina. A ver, una pregunta que te quería hacer, porque realmente el panorama que describís, uno dice, bueno, en un punto es muy bueno escucharte porque desglosa quienes son concretamente los intereses en juego en esta disputa, pero se muestra un panorama que se replica en otras áreas de la economía en la Argentina. Y el problema este de la distribución y de la falta de inversión de las empresas que tienen a cargo el servicio es conocido en la Argentina. ¿Qué pasa con el rol del ente regulador y qué pasa con el rol del Estado? Porque esta es la realidad de las empresas, que los medios hegemónicos tratan de evitar nominar. Ahora, también hay una responsabilidad de parte del Estado. Hay una responsabilidad por parte del ENRE. A ver, el ENRE tiene actividad regulatoria, puede además emitir sanciones, multas, de hecho, entre 2007, por ejemplo, y 2011, cerca de 4.000 sanciones, algunas terminaron en multas, ha emitido el ENRE. Ha frenado cerca, en el caso de NOR, por ejemplo, un 88% de incremento de la tarifa que NOR y de sur vienen intentando introducir o hacer un ajuste tarifario. O sea, ha realizado numerosísimas acciones, creo yo, en favor de la ciudadanía, en favor de que el consumo no sea una variable de ajuste. Ahora, evidentemente no alcanza y creo que ese es el debate de fondo y el debate que hay que darse. Perdón, lo que te preguntaba Nora, que creo que es una pregunta casi universal, me pareció que tiene la lógica que uno espera, plantea la duda si el receptor, la sociedad, no está pensando que el Estado es impotente frente a esas potencias. Y la pregunta es, ¿por qué es impotente? Bueno, a ver, primero nos estamos rigiendo, si bien modificado bastante, nos estamos rigiendo por el marco regulatorio eléctrico de 1992. Y es imposible, y esto es algo que se está haciendo en otros grandes resortes de la vida de la República Argentina. Es imposible, a ver, ya bastante con que tenemos dos modelos políticos conviviendo y enfrentándose desde 1810 esta parte, pero como nunca, sobre todo desde el conflicto por la 125. Ahora, lo que no podemos hacer más es frente a estas situaciones seguir teniendo marcos regulatorios que benefician tanto política como económica como culturalmente al neoliberalismo y en realidad a los resabios que quedan del neoliberalismo. En materia energética se ha revertido muchísimo. El ministro habló en la conferencia de prensa, creo que fue el viernes o el jueves, una exposición de casi una hora y media que celebro porque explicó con lujo de detalles que eso es fundamental, explicar y explicar y explicar a la ciudadanía lo que en el caso este eléctrico de distribución está pasando. Y él habló de alguna palabra que es fundamental, habló de que el Estado va a capitalizar, se refería a los 90 y pico de estos 2.000 millones de pesos, va a capitalizar esa inversión. ¿Qué quiere decir con esto? Que no podemos darnos el lujo. Encima de que se invierte, se invierte en millonadas en transformar el sector energético en transformar el sector energético que venía estancado por los famosos ex secretarios de energía desde el 80 y el 90, no podemos que por los cablecitos finales la ciudadanía padezca y esté protestando y no tenga luz. Entonces, en ese sentido, creo que el debate que la ciudadanía tiene que darse es si realmente el marco regulatorio este eléctrico que tenemos ahora es compatible con la Argentina del Bicentenario. Es compatible con la Argentina que incrementa su consumo, que tiene su mercado interno pujante en expansión permanente y es compatible también esa burguesía que está metida en el noro y del sur con la burguesía que necesita el país. A ver, Sandra, ¿qué quieres? Sí, bueno, siguiendo un poco con esto, yo te quería hacer una pregunta un poco tal vez técnica porque con cada tema no es el primer tema en el que uno tiene que empezar a estudiar y a aprender, mejor dicho, más que estudiar cuestiones cotidianas pero que sin embargo permanecen cuya estructura económica sobre todo permanece invisibilizada. Nos quedó claro lo de la generación y lo del transporte. Cuando se empezó a hablar con los primeros cortes de luz apenas empezó la ola de calor de que el problema era en la distribución, yo notaba que también eso permanecía invisibilizado porque uno se imaginaba camioncitos transportando electricidad. ¿Qué es exactamente la distribución de la electricidad y en qué se traduce la falta de inversión en la distribución? Son las, digamos, son las líneas de baja y media tensión que llegan de las estaciones transformadoras o tenés la usina, ahí se genera energía y eso va por las líneas de alta y extra alta tensión. Eso como que se va el ancho de esos, de los cables se va reduciendo hasta que entrega la electricidad para lo que necesita un hogar. Claro, después están los grandes consumidores de las industrias que reciben mucho más y además compran la energía de otra manera, distinta manera que los hogares. Entonces, las fallas en distribución son de alguna manera los últimos cables, los cables que van de las estaciones transformadoras últimas que inclusive se ven en las ciudades, que vemos que están distribuidas en las mismas ciudades, a los hogares. Y son inversiones muy importantes las que se necesitan para poder revertir todo lo que no se ha hecho ni se ha invertido, mucho se ha hecho inclusive, de hecho, el gobierno nacional creó un fondo fiduciario que fue subejecutado por las empresas porque acá, además del tema del marco regulatorio para la democracia, como una ley de medios para la democracia, un marco regulatorio eléctrico para la democracia, como una ley agraria para la democracia, son todas las cuestiones pendientes como una YPF para la democracia que ya la conseguimos, lo que hay que hacer es en el debate dar el debate hasta cultural, las empresas se quejan de que las tarifas no les alcanzan. Ahora, ¿por qué nadie se pregunta a los periodistas lobistas y los ex secretarios que den un paso costado? Si no les cierra el negocio, ¿por qué no se van? ¿por qué no se van del país si no les cierra el negocio? Evidentemente, no es tan así. No es tan así. De hecho, yo lo hablaba con Víctor Hugo, casi 2.000 millones de pesos sacaron entre enero y septiembre, utilidad neta, en el ejercicio entre enero y septiembre de este año. Y el otro debate que hay que dar es, bueno, si las tarifas no les alcanzan. ¿No les alcanzan por qué? Porque obviamente los accionistas quieren sus dividendos. Entonces hay que preguntarse si el servicio eléctrico realmente tiene que ser un bien esencial, universal, público, gestionado, administrado por el Estado y sacarse encima el intervencionismo del mercado o tiene que seguir la distribución eléctrica como una mercancía, como un negocio. Porque entonces ahí se justifica lo que dicen las empresas. ¿Vos crees que sería necesario estatizar la distribución? Sí, por supuesto. Por supuesto. Hay que, yo creo que están dadas las condiciones técnicas como para técnicas y políticas para analizar los contratos y rescindir los contratos a las distribuidoras. Porque además si no pasa un poco lo que decía Orlando, se genera esta sensación de impotencia entre la ciudadanía, un Estado impotente y eso, y ahí es donde el neoliberalismo y la reacción gana. Y las consecuencias son políticas. Y sí, y sí. A ver, Muján. Sí, justamente en esta última frase del Estado impotente y la cuestión de las conclusiones que saca la ciudadanía, a mí me parece que es una historia que se repite, yo la vivo por lo menos, no sé, desde la década del 60 en este país la discusión central es si el Estado tiene que hacer las cosas, si la tiene que delegar al mercado, si tiene que haber un control del Estado sobre el mercado. Y me parece que esa es parte de una línea permanente de la política argentina, si tomamos la década del 70, el 76 en adelante, era la silla, no te sentés porque si la existe en Argentina, si la hizo algo que tiene relación con el Estado, se va a caer la silla. Y después en los 80, Neustadt, los teléfonos anaranjados, los teléfonos amarillos, yo quiero elegir si hablo en un teléfono anaranjado. esa memoria, dicho sea así entre paréntesis, cuando uno pasa las penurias que pasamos todos, porque aunque yo tuviera luz, no la tuve en marzo, tuve la suerte de tenerla en diciembre, para mí fue una penuria ver lo que pasaba en la ciudad y en el conurbano, una penuria tremenda, es un aprendizaje muy fuerte, es el aprendizaje de que en los 90 nos mintieron, y creo que al lado del aprendizaje de que en los 90 nos mintieron, hay otro problema que está muy a la vista y que estaba implicada en la pregunta de Nora. Nosotros queremos que un proyecto que tiene como como portaestandarte la idea de la recuperación de lo público, la recuperación del Estado, tenga otra altura para discutir con estos mafiosos, tenga otra energía, tenga otra capacidad de control, pero otra capacidad además de decisión. Yo creo que ahora está madurando una situación donde es muy complejo pensar qué es lo que se puede hacer, porque otro episodio de esto es un bochor. Otro episodio de esto es un bochor. Yo no tengo la solución técnica, pero es evidente que esta pelea contra el intervencionismo de mercado es la clave, me parece. El precio del daño, el daño causado frente a aquelarre, para simplificar con una palabra, es un daño que el gobierno está presionando sobre la actitud del gobierno a raíz de todo lo que estamos conversando ahí. Y respecto de lo que yo hablé de impotencia, fíjense qué detalle importante. Acá se celebró con muchos lugares del país y de ciudadanos nobles la ley de medios, el fallo de la corte. Y es como si no hubiera ocurrido. Como si no hubiera ocurrido. Esto es lo extraordinario. Es como si esa deliberación fuéramos impotentes para resolverlo. no cambian la grilla, siguen haciendo lo que se les canta. Orlando, tengo que ir a otro... Tengo que ir a otro... que entrega clave del bicentenario el pensamiento de Bartolomé Mitre a los liberales. Para los que dicen que la oligarquía de Argentina está muerta. Y ahí uno tiene todos los discursos de Mitre y hay uno que es el Estado empresario. Y leo textualmente. Se dice 1869, Mitre. Se dice que los gobiernos son malos empresarios. Si los gobiernos se hacen comerciantes para luchar con el público y usan de las rentas del pueblo para hacer competencia en la industria privada. Si distraen las fuerzas y los recursos del gobierno en obras que perjudican al interés de la comunidad, no solo los gobiernos son malos empresarios sino que usurpan facultades que no tienen violando abiertamente su mandato. Este es el debate que está presente y que la reacción permanentemente está inoculándola a la población. A esto se puede responder... No sé si tengo tiempo lo dejamos para después. Lo dejamos para después. Tengo que ir a otro informe pero dale, porque después no volvemos. ¿Cómo se responde a esto? También desde la historia. Este es un libro de Boletín de Informaciones Petrolíferas 1927 de la Universidad de Arturo Jauretche me lo prestó. Y acá se lee un discurso magnífico de Valdrich, Alonso Valdrich, un socio amigo, socio, digo, por colega del ejército del nacional... Uno de los mejores exponentes del nacionalismo económico del ejército argentino. Dice, capacidad del Estado 1927. Se ha dicho que el Estado es mal administrador. Esa es la voz de los fracasados que niegan a los demás las condiciones de que ellos carecen. Esa es la voz de los opositores del surgimiento de esta ley sabia y previsoria porque él apoyaba la ley de nacionalización del petróleo 1927. Esa es la voz de los interesados en un provecho que no es el del país. Eso es argumentar con el defecto y no con el principio. Llévense hombres capaces, los idóneos que la Constitución preceptúa, activos, enérgicos y honrados. Y si los gobernantes considerando el desempeño de sus cargos no como una industria política sino como una función nacional apoyan una gestión inteligente y activa como ha sucedido se verá que los resultados desmienten aquella afirmación. Muchas gracias. Los dos modelos en punto. Los dos modelos en punto. Bueno, vamos ahora sí a ver la entrevista que le hizo Ebe de Bonafini al general Milani. Lo vemos. Ebe de Bonafini